Primero, que debemos recordar, que la población adulta mayor representa aproximadamente el 13% de la población general en el Perú, que la esperanza de vida es aproximadamente 76.5 años, que el 40% de los hogares en el Perú por lo menos tiene a una persona adulta mayor dentro de sus miembros, que casi el 13% no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial, que lamentablemente el 15.5% de la población mayor en nuestro país no sabe leer ni escribir. Este dato les sirve, doctores, porque ustedes van a tratar a adultos mayores. Entonces van a ver lo complejo que es explicarle a un paciente, que generalmente tiene pluripatología, muchas veces polifarmacia, cómo va a tener que tomar su medicación. El 20% de las mujeres son analfabetas, versus que en hombres son el 4.5%. Hogares con agua potable, aproximadamente el 91%. El 28% tiene como lengua materna otro idioma diferente al castellano, doctores. El 35% tiene afilación a algún tipo de pensión. El 47% de los discapacitados son adultos mayores. Casi el 56% pertenecen a la población económicamente activa. Y casi el 88% tiene algún tipo de pensión en salud. Estos son datos generales, doctores, que siempre es importante conocer. Cuando empezamos a buscar cuáles son las principales causas de mortalidad, lamentablemente el ministerio te brinda cuadros demasiado antiguos como información, donde se encuentra que los tumores y las neoplasias y las neoplasias para el 2014 era la principal causa. Y la influencia y la neumonía eran la segunda causa. Seguimos buscando más datos y encontramos indicadores de vigilancia de infecciones respiratorias agudas. Del 2017 al 2019, donde ¿qué se encuentra? Si ustedes logran ver, doctores, en el acápice que dice neumonía en mayores de 60 años, donde encontramos que el número de casos van a ir aumentando, fueron aumentando. ¿Correcto? Pero gracias a Dios, el número de defunciones fueron disminuyendo. A pesar que la tasa de hospitalización estuvo en aumento. Continuamos buscando acerca de cuáles eran los cronogramas de vacunación a nivel internacional y en Perú. Y encontramos que, por ejemplo, para España, ellos que recomendaban que sus poblaciones, adultos mayores de 60 años, porque ustedes saben que según la OMS se considera adulto mayor a una persona mayor de 60 años, ellos indicaban que colocar la vacuna de esteriotétanos, una dosis de refuerzo, si previamente habían recibido sus cinco dosis, la de la gripe, que era una dosis anual, la neumocócica, una dosis, y la del herpes zóster. Encontramos la de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ellos te sugieren? Era la vacuna de la influenza, lo que está en amarillo, doctor. La vacuna de la influenza, la vacuna de la disteria tétanos, como booster cada 10 años, la vacuna contra el herpes zóster, y la vacuna del neumococco. Ellos tienen ya la dosis del neumococco de 15 serotipos y de 20 serotipos. Y buscamos aquí en el Perú. Entonces, lo único que encontramos era la norma técnica, que es la vigente actualmente, que es la del 2018. Según ha salido en el periódico y en la televisión, bueno, han prometido que se van a reunir ahora para actualizar su norma técnica con respecto a vacunación. ¿Logran ver bien la pantalla, doctores? ¿Sí? Sí, doctora, sí se ve. Ok. Milagritos, hazme un favor. Quiero que leas a todos cuáles son las vacunas que pertenecen al esquema nacional de vacunación. Esto es como un dato general que a mí sí me parece importante que sepamos qué vacunas da el ministerio. Por favor. En el esquema nacional de vacunación tenemos las siguientes vacunas. Son 17 en total. Dentro de la primera está la vacuna BCG, vacuna contra la hepatitis B, la petavalente, la vacuna toxoide, diptotétano pediátrico, vacuna contra hemófilos influenciados de tipo B, vacuna contra la poliomelitis, inyectable y también oral, la vacuna contra rotavirus, la vacuna antineumocósica, la vacuna contra sarampión, paperas y rubiola, SPR, vacuna contra sarampión y rubiola, SR, vacuna contra varicela, vacuna antiamarílica, la AMA, vacuna contra la disteria, pertusis y diptétanos, DPT, vacuna DT adulto y tetánica, vacuna combinada de TPA en gestantes, vacuna contra el virus de papiloma humano, BPH, y vacuna contra la influenza. Gracias. Entonces, estas son las vacunas que el ministerio brinda de manera gratuita dentro de su esquema nacional. Seguimos buscando la misma norma técnica y empezamos a encontrar qué era, o mejor dicho, cuáles eran las vacunas que sugería el ministerio para los pacientes mayores de 60 años. ¿Y qué encontramos? Que era la de la influenza y la del neumococco. ¿Por qué es importante que nosotros vacunemos, doctoras? Porque nos permite evitar las enfermedades prevenibles por vacunación y, por tanto, de sus secuencias. protege a la comunidad son estrategias costo efectivas. Obviamente, muy importante para lo que es prevención primaria. Las vacunas, como ustedes ya han leído, se clasifica de varias formas. Obviamente, va a depender, por ejemplo, de acuerdo al antígeno. Ustedes van a decir si es viral o si es bacteriano. De acuerdo a su tecnología. Si es vivas atenuadas, si es inactivadas, si es toxoide. O el otro gran grupo, que son las vacunas, unidades, recombinantes, polistacarias, combinadas. ¿Qué se ha encontrado con respecto a los adultos mayores per se? Que en general tienen una baja tasa de vacunación. Los mismos problemas de la inmunosenesencia que a veces hace que la respuesta inmunogénica a las vacunas no sea la más adecuada y, obviamente, las comorbididades. Entrando ya de lleno a las vacunas, per se. Con respecto a la influenza. Recuerden que esta enfermedad es causada por el virus de la familia de los ortomixoviridae. ¿Y por qué se caracteriza este virus? Porque es inestable e impredecible. Y esta infección te causa inmunodepresión. ¿Quiénes son los pacientes que generalmente van a hospitalizarse en mayor medida? Los adultos mayores. ¿Cuál es el porcentaje poblacional de los adultos mayores que pueden incluso morirse por influenza? Casi el 85% de los que se han muerto eran adultos mayores. Esta vacuna debe colocarse de manera anual. ¿Por qué? Porque este virus muta y porque la inmunidad va disminuyendo a lo largo del tiempo. Los efectos secundarios en general por la vacuna de la influenza generalmente son locales y generalmente leves. Hay tres tipos de vacunas que son las ideales para los adultos mayores. Son las vacunas de dosis altas, las vacunas con coadyuvantes y las recombinantes. ¿Por qué? Porque van a darte una mejor respuesta protectora contra la influenza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ofrece el MINSA? Te ofrece la vacuna a dosis estándar. Y te protege contra las cepas de influenza más frecuentes que van a circular en Latinoamérica. En este caso, la H3N2, la H1N1 y la influenza tipo B. Y lo que siempre indican es que hay que ser muy cuidadosos con los alérgicos al huevo. ¿Qué encontramos? Perdón, doctor. Que casi, según datos del MINSA, casi el 50% de la población adulta mayor ya estaba vacunada contra la influenza. En este, si bien este es un cuadro antiguo, ¿no? Porque esta es la del 2019, ellos habían encontrado que solamente se había vacunado de población adulta mayor contra la influenza al 0.3%. Pero que, felizmente, actualmente, ya estamos en el 50%. Herpes zóster, doctores. Queremos recordar que uno de cada tres personas van a desarrollar herpes zóster en algún momento de su vida. Esta enfermedad suele ser, en adultos mayores, presentarse de manera típica. ¿Por qué? Porque sus ericciones suelen ser más extensas, muchas veces hemorrágicas, necróticas e incluso el tiempo de erupción es mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La inmunosenescencia y las comorbilidades. Dentro de ellos, el cáncer, la depresión, el EPOC, la insuficiencia renal crónica. Donde el dolor, doctores, por si acaso, es la complicación más frecuente asociada al herpes zóster. Donde casi, lamentablemente, el 50% puede permanecer con dolor por más de un año. ¿Ustedes se imaginan vivir con dolor más de un año? Y este es un dolor de tipo neuropático. ¿Por una enfermedad que pudo haber sido prevenida? ¿Qué es lo que se recomienda, doctores? De que se vacune a los adultos sanos de más de 50 años. La vacuna es la vacuna Shinglet, que se coloca en dos dosis. La otra vacuna, que es la menos recomendada, es la Sotabac, pero esta es para una sola dosis. Los efectos secundarios, nuevamente, en general, son leves y locales. Vacuna contra tetanos y decterias. ¿Qué debemos recordar, doctores? Que son las esporas de la bacteria del Clostridium tetanin, las que se van a encontrar en el suelo, en el polvo, en el estiércol. Que cuando ingresan al cuerpo, se van a convertir en bacterias activas. Y son las que liberan la tetanospasmina, que es la neurotoxina. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Es que los adultos necesitan un refuerzo de la vacuna del tetanosis y defteria cada 10 años. Y recordar que esta es una vacuna de tipo toxoide. Hace muchos años, había vacuna solo contra el tetanus, doctores. Pero ahora es muy difícil encontrarla. Ahora, generalmente, vienen de tetanus y defteria. Y a veces con vertusia. La difteria, como ustedes recordarán, está causada por el corinebacterium diphtirae. Y esta bacteria te va a producir pseudomembranas, miocarditis, daño renal. ¿Ustedes se acuerdan que en el tiempo de la pandemia hubieron casos de difteria? ¿Que hubo una niña que tuvo difteria y murió? ¿Y que sugirieron vacunarse a la población? ¿Tener su refuerzo de tetanosis y defteria, se acuerdan? Sí, sí, doctora. Fue como al año, ¿no? Eso menos. Exacto. Entonces, estuvimos revisando por qué había casos de difteria. Y lo que encontramos fue de que existían algunos países donde la, llamémosle decir, el sistema de salud era muy pobre. Por ejemplo, Haití, Venezuela, donde todavía tenían casos de difteria. Porque aquí en el Perú no se veía, doctores. Porque nosotros, en Perú, teníamos un excelente sistema de vacunación. Bueno. Punto aparte. Los efectos secundarios, nuevamente, por las vacunas, generalmente son leves y muchas veces locales. Neumococo, doctores. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que te puede producir el neumococo? Es la neumonía, la meningitis, la sinusitis y la otitis. Por si acaso, sí hay muertes fulminantes asociadas a neumococo. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inadecuada del puesto. Hay una gran respuesta inflamatoria. Y esto explica por qué ha habido algunos casos. Bueno, yo no sé si ustedes escuchaban, pero yo sí, cuando era joven, escuchaba, sí, se ha muerto por una neumonía fulminante. Y bueno, sí, pues. Realmente, lo que pasa es que esa es una respuesta inadecuada del puesto. Una gran respuesta inflamatoria. En adultos, hasta un 37% pueden presentar bacteremia. Y la mortalidad de los pacientes que presentan bacteremia pueden llegar al 60%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una enfermedad invasiva? Son los adultos con comorbilidades médicas. Consumo de tabaco, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, alcoholismo, neoplasias, VIH. Donde encontraron que cuáles eran los factores asociados a mortalidad. Era no tener vacuna, el shock séptico, obviamente estar en una situación clínica crítica. Y otro dato, doctores, que me interesa mucho que quede en su cabecita. Hicieron estudios donde lograron aislar neumococos aquí en el país. ¿Qué encontraron, doctores? Que casi el 79% de la cepa fueron resistentes a un antibiótico, por lo menos. Y el casi el 24% fueron cepas multiresistentes. Lo que pasa es que mucha gente se automedica, doctores. Usan los antibióticos como un caramelo. Y estas son las consecuencias de lo que está ocurriendo. Ahora pónganse a pensar. ¿Es importante vacunar? En general, hay dos grandes tipos de vacunas para adultos mayores. O, perdón, contra neumococos. Es la vacuna conjugada y la vacuna no conjugada. Dentro de las vacunas conjugadas, actualmente, especialmente en Estados Unidos, existe la vacuna conjugada contra 20 serotipos. Hay otra de 15 serotipos. Y aquí en nuestro Perú, la vacuna que está ofreciendo el ministerio es la de 13 serotipos. Esta vacuna conjugada se caracteriza porque es inactivada, ¿no? Y está unida a una proteína, que es la CRM-197. Y te va a proteger. Ven aquí en el cuadro hacia el lado derecho. La vacuna conjugada, al unirse a esta proteína, te va a ayudar a generar una respuesta inmune, no solamente dependiente de células B, sino también de células T. Por lo tanto, te va a generar memoria inmune, doctores. Y otro de los grandes beneficios es que te reduce el estado de portador nasofaringe. Porque recuerden que los portadores los tenemos en la nariz y la garganta. La vacuna de 13 serotipos te va a proteger contra la 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9B, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Los efectos secundarios, nuevamente, son locales y generalmente leves. La vacuna no conjugada es una vacuna de una dosis también, ¿ok? Pero te va a cubrir a 23 serotipos. Pero, ¿cuál es el problema? Que tiene una protección vacunal limitada. Y solamente, ahora ven el cuadro hacia el lado izquierdo, van a ver que cuando no está conjugada, básicamente te activa células B. No te induce memoria inmune y tiene poco impacto sobre la colonización nasofaringe. Entonces, esto es para enseñarles que en la norma técnica del Ministerio de Salud, que como les dije, es la del 2018, hablan de la vacuna del neumococo para 13 serotipos. Estos son datos, lamentablemente, del 2019 no he encontrado datos más actuales, donde referían que la población mayor de 60 años habían logrado cumplir solamente el 20% de la meta. y eso que esta es una vacuna gratuita. Esta vacuna en la calle, de manera particular, cuesta más de 300 soles y el Estado lo estaba colocando de manera gratuita. Bueno, ¿cuál es la recomendación, doctores? Mejor acá, creo. Que las vacunas contra el neumococo, la conjugada y la no conjugada, no se deben administrar al mismo tiempo. Si tú tienes un paciente mayor de 65 años, lo ideal es que reciba la vacuna conjugada primero, en este caso aquí les he puesto la 13, porque esa es la que está dando el Ministerio, debe administrarse primero. Y luego de ocho semanas, la vacuna no conjugada. Pero si han recibido, porque les va a tocar casos, en que han recibido la no conjugada, o sea, la neumo 23, deben esperar un año para colocar la vacuna conjugada. Este cuadro, básicamente, les explica lo mismo. ¿No? Donde ustedes van a ver en quién se recomienda la vacunación, especialmente para pacientes inmunodeprimidos, que son pacientes o pacientes que tengan fístulas de líquido cefalorrequidio, implantes coclares, que no tengan vaso o que sean mayores de 65 años. ¿Vacuna contra varicela, doctores? ¿Aquellos adultos que no tengan antecedentes de haber tenido varicela, se recomienda que sean vacunados? Los efectos secundarios, normalmente, doctores, nuevamente, son leves y generalmente locales. Vacuna contra COVID-19. ¿Qué datos actuales tenemos, doctores? Estos son datos del mundo. ¿Sí? Donde casi tenemos que el número de muertes han llegado casi a 6.800.000 personas en el mundo. Y con respecto a los datos en el Perú, tenemos que estamos casi en 4 millones y medio de personas que han tenido COVID durante todo este tiempo y el total de fallecidos está en 218.625 personas. ¿Qué es lo que se vio, doctores? Que conforme empezó la vacunación, los números de casos empezaron a disminuir. ¿No? Esto es lo que se vio. La primera ola, la segunda ola, cuando empezó la vacunación, empezaron a disminuir la mortalidad. ¿No? Actualmente, lamentablemente, he estado buscando, y estos son los datos actuales, tenemos que, total con tres dosis vacunados contra COVID-19, estamos en 21 millones y medio aproximadamente, en total con cuatro dosis, casi cinco millones cuatrocientos, y el total de dosis aplicadas. ¿No? De lo que he encontrado datos, hasta ahora, en el Perú, refieren que hay, hemos llegado casi a cubrir el 80% aproximadamente de la población adulta mayor vacunada de manera completa. Ya con refuerzo. Contra la COVID-19, ¿qué es lo que se encontró? Que en los adultos mayores había mayor mortalidad. obviamente, la presencia de comorbilidades también fue un efecto coadyuvante de esto. La presentación atípica de esta enfermedad, donde la hipoxemia se pudo manifestar incluso como un síndrome geriátrico. se pudo presentar como delirio o incluso deterioro funcional. Donde también se vio el tema de la dificultad de la toma de decisión. porque no se consideró la importancia de la evaluación de la fragilidad, sino muchas veces el punto de corte fue netamente la edad para poder decidir si un paciente entraba a ventilador o no. Porque lamentablemente los ventiladores se volvieron un bien preciado y sumamente escasos. Han sido momentos muy complejos, muy difíciles, en los cuales lamentablemente se han tenido que tomar decisiones muy complejas. Y también se vio la gran importancia del manejo paliativo. Porque si no se le podía brindar un ventilador, por lo menos ayudarlos a que esta sensación de falta de aire no fuera tan terrible. esta parte es muy compleja. Nosotros hemos vivido esto, ustedes, bueno, desde su casa, nosotros en el hospital. Donde tú veías realmente como la gente se moría. Y ha sido épocas muy difíciles. difíciles. Donde de verdad encontrar un ventilador de manera desesperada, tratar de mandarlo a otro hospital para ver si podía tener la oportunidad de vivir y ver que no había ventiladores en ningún sitio, doctores, ha sido bien difícil. Pero tenías que llamar a la familia y explicarles que no había. Donde hemos escuchado insultos, te decían de todo y otras personas que lloraban porque obviamente sabían que su paciente se iba a morir. Entonces esta enfermedad nos ha enseñado a revaluar muchas cosas por eso. y dentro de ellas con respecto al manejo per se es la gran importancia del manejo paliativo. Perdón. En general, doctores, más o menos han sido 500 muertes por cada millón de habitantes donde dos de cada tres personas fallecidas son adultos mayores. El riesgo de presentar tipos graves de COVID-19 y fallecer aumentaban considerablemente con la edad y obviamente se recomendaba vacunar a las personas mayores sin límite máximo de edad. Como ustedes conocen, son los grandes tipos de vacunas, ¿no? tenemos la de vector viral, la de ARN, ADN, la de virus desactivado y la de envase de proteínas, ¿no? Nosotros generalmente conocemos las tres primeras. Efectos secundarios post-vacuna, doctores, nuevamente, generalmente eran efectos locales y los efectos graves tipo anafilaxia fueron muy raros y el síndrome de trombosis trombocitopenia generalmente se relacionó más que nada con la vacuna de Johnson & Lewis. Y era poco frecuente en mayores. ¿Cuál es actualmente la dosis, perdón, el tipo de vacuna que se está recomendando? Son las vacunas bivalentes. Donde la dosis de refuerzo se recomienda que sean estas y por qué se les denomina bivalentes porque te van a proteger contra el virus original y la variante ómicron. Y recomiendan que se reciba dos meses, a los dos meses después de haber recibido la vacunación completa, o sea, las dos meses. Actualmente en el Perú lo que refieren es que ya se inició la vacunación con esta bivalente, ¿sí? refieren que ya han vacunado aproximadamente a 100.000 personas. Y, bueno, lo que pasa es que esto, como ustedes sabrán, fue un lote que se descubrió, ¿no? Que tenían, que ya habían llegado. Bueno, así que actualmente ya la están poniendo. ¿A quiénes se consideran pacientes con inmunodepresión? Eso es importante que ustedes lo sepan. Son los pacientes con insuficiencia renal crónica, con síndrome nefrótico, con inmunodeficiencias, con inmunosupresión diatrogénica, con cáncer, con VIH, con enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma, mieloma, transplantes, a esplenia y enfermedad de células falciformes u otras hemoglobinopatías. ¿Por qué es importante vacunar a un paciente? Porque una enfermedad infecciosa en adulto mayor te puede descompensar las comorbilidades. Hay mayor riesgo de hospitalización en el paciente. Hay un gran aumento del gasto de bolsillo. Un paciente que está postrado va a perder entre el 2 a 3% de la masa muscular por día, doctores. ¿Por qué de la muerte? Obviamente vamos a tener mayor moro y mortalidad y recuerden el problema del aumento de la resistencia bacterial. doctores, este es el último cuadro de esta presentación que me interesaría mucho que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque estas son las verdaderas contraindicaciones de las vacunas que yo sí creo que es importante que nosotros recordemos porque ustedes siempre van a tener algún amigo, familiar, obviamente paciente que les va a preguntar si usted puede vacunarse o no. Milagros nuevamente. ¿Ves mi pantalla? Sí, pero así se ve. ¿Crees tú nuevamente que serías tan amable de poder leernos las verdaderas contraindicaciones del uso de vacunas y las limitaciones? Sí, claro, doctora. Gracias. Bueno, verdaderas contraindicaciones de las vacunas. Vacunas de virus vivos en inmunocomprometidos. Vacunas de virus vivos en embarazadas. Vacunas frente a polio oral en convivientes con inmunodeprimidos. Hipersensibilidad o reacción alérgica grave a una dosis previa o alguna vacuna. Permanente. Hipersensibilidad o reacción alérgica grave previa a algún componente de alguna vacuna. Permanente. La relación de componentes en el manual de vacunas de la línea de la AEP. Encefalopatía aguda en los siete días siguientes a una dosis previa de vacuna anti-tosferina permanente. Rango de edad fuera del establecido de la ficha técnica. Cualquier otra contraindicación que se especifique como tal en la ficha técnica de cada vacuna. Dentro de las limitaciones y precauciones de la vacunación. Vacunas inactivadas en inmunocomprometidos porque hay posibilidad de respuesta subóptima. Reacción adversa grave a una dosis previa de la vacuna de la atosferina excepto en la encefalopatía. Neuropatía inestable o progresiva aplazar la vacuna antitosferina mientras persista la inestabilidad. Enfermedad aguda moderada o grave vacunar al final del periodo de convalescencia. Vacunas vivas recepción en los últimos siete meses de productos sanguíneos conteniendo anticuerpos. Vacunas vivas recepción en los últimos once meses de inmunoglobulinas. Historia de Guillain-Barré en las seis semanas posteriores a la administración de una vacuna. Gracias. Ok, doctores. Entonces creo que ya tenemos bien claro quién se puede vacunar y quién no y que realmente tenemos que leer las fichas técnicas de las vacunas. Ok. No sé, doctores, si es que queda alguna duda con respecto a vacunas. De todas maneras, si ustedes ven en el chat les estoy enviando revisiones acerca de vacunas que me interesaría que puedan leer. Obviamente para complementar lo que ustedes ya están leyendo. Doctora, no sé si podrá por favor explicar otra vez la neumococo. Lo que pasa es que hay una parte que no entiendo es que se supone que es una dosis pero se repite a los cinco años o algo así cuando estaba leyendo. No, no, no. Lo que pasa doctor, a ver, vamos a ver, para que me puedas entender mejor. Ya. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos dos grandes tipos de vacunas, la conjugada y la no conjugada. La conjugada se coloca una sola vez. ¿Ok? Las no conjugadas si tú decides utilizarla o solo tienes ese tipo de vacuna tendrías que colocar un refuerzo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esta vacuna no conjugada no te no te genera memoria inmune. ¿Sí? A diferencia de la vacuna conjugada. Que el hecho que tenga esa proteína te ayuda a que estimules células T. por lo tanto a que generes memoria inmune. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que si tú colocas la vacuna conjugada, la de 13 o 15 serotipos, le coloques adicionalmente la vacuna no conjugada, o sea, la neumo 23. ¿Ok? con respecto a este dato, sí, creo que no se los di, la vacuna de 20 serotipos, que es la que actualmente hay en Estados Unidos, si tú te colocas esa, ya plantean que sería suficiente con esa, una sola dosis, una sola vez. Ay, doctora, y usted también comentaba que cuando se ponía la segunda dosis, o sea, si primero se ponía la conjugada, si primero se ponía la conjugada y luego la segunda dosis de la no conjugada, ¿tenía que pasar entre ocho semanas y un año? Entre ocho semanas, o sea, si tú pones primero la vacuna conjugada, ¿ok? ¿Me sigues? Sí. a partir de puedes colocar la vacuna no conjugada luego de ocho semanas. ¿Sí? Incluso puedes llegar hasta el año que le coloques. Pero lo que no debes hacer nunca es colocar las dos vacunas juntas. O sea, la conjugada y la no conjugada. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional, doctores? Doctores, miren su chat, por favor. Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, disculpe, sobre la vacuna de refuerzo, ¿en cuánto tiempo, en la no conjugada, ¿en cuánto tiempo tendría que aplicarse? La vacuna no conjugada, el refuerzo, el refuerzo. ¿Con cuál? No, de la no conjugada. O sea, para que vuelvas a poner la no conjugada. Sí. Recomiendan más o menos cinco años. doctora. Pero realmente lo ideal es que si ya le has puesto la no conjugada, es que le coloques ahora la conjugada luego de un año. Gracias, doctora. Porque lo ideal es que la persona pueda tener memoria inmune. ¿Sí? doctora. doctora. Muchas gracias. No, doctora, de nada. Bueno, doctora, si no hay ninguna pregunta más, pasaremos a la exposición. quien expone. No te olvides de enviarme la lista con las personas y sus exposiciones, ¿sí? Porque yo tengo que hacer doble control. Sí, Gracias. Yo la envío. Ahora voy a compartir. Gracias. 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 ¿Doctora se están compartiendo pantalla? No, todavía, doctora. Mi lector está perdiendo en un ratito ya. Ok. Gracias. 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 ¿Se observa? ¿Se observa? En esta ocasión nos ha tocado comentar sobre el seminario de depresión en el adulto mayor. Debemos y para empezar pues debemos iniciar mencionando que la OMS ya considera pues la depresión en cualquiera de sus formas o como una una de las mayores epidemias que está afectando que está afectando a la humanidad está afectando a toda la población e incluso dice que en los últimos años pues ya es considerada ya una una pandemia que tiende más que todo pues a a ser invisible porque como ya hemos de repente revisado muchas veces esto no no se nota ¿no? En un inicio entonces lo consideran una pandemia que va a iniciar de una manera invisible porque bueno el paciente deprimido a un inicio pues puede disimular puede retraerse luego también la mayoría de esos pacientes pues suelen tener inclinaciones suicidas ¿no? pero pueden ocultar muy bien las emociones entonces esto pues ya se considera un problema ¿no? un problema mayor en la salud pública ahora como definición pues la depresión va a ser una una alteración del humor en la que aquí va a destacar mucho un estado de ánimo deprimido la falta de energía la pérdida del interés o la capacidad para poder disfrutar o tener placer en algunas situaciones y bueno estas alteraciones deben estar al menos dos de estas características ¿no? ahora con con relación pues a con relación a los factores clínicos que existen obviamente aquí las variaciones en el adulto mayor con relación a los pacientes jóvenes en los adultos mayores pues va a haber ciertas características somáticas que van a ser más frecuentes y pueden presentarse como como situaciones delirantes entonces es así que esos pacientes pueden venir con ideas hipocondriacas no de repente también en los adultos mayores puede haber una sensación de tristeza pero más puede haber esta sensación de vacío una sensación de ansiedad de incomodidad dificultad también para dormir pérdida de apetito ¿no? que bueno esto se va a ir viendo muy muy frecuente pues en las consultas ¿no? estos pacientes van a ir presentando este tipo de quejas bueno y en cuanto a nivel cognitivo emocional ¿no? la alteración a nivel de la memoria esto es característico como un deterioro cognitivo en estos pacientes que también pueden tener a la vez ciertos cuadros de agitaciones psicomotrices entonces es muy importante ver a qué a qué uno se está enfrentando en este tipo de de cuadros depresivos ahora en cuanto a la epidemiología pues aquí debemos saber que la prevalencia va a variar de acuerdo con la población ¿no? aquí el desarrollo económico de cada país también va a influir mucho y y también va a depender del criterio y el diagnóstico que se use para para detectar este para detectar esta depresión ¿no? de acuerdo a la revisión pues se estima que la incidencia de casos nuevos por año es de un 15% en Latinoamérica pues estos datos van a ser muy muy variados ya que hemos dicho que estos van a ser de acuerdo también a a su nivel sociodemográfico y eso entonces hubo un estudio en 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 una encuesta realizada en el año 2017 pues donde se ve una información para las personas mayores de 60 años y la prevalencia fue aquí de personas con depresión alrededor del 14% en la cual predominaba el sexo femenino las dos terceras partes de de estas vivían en condiciones de extrema pobreza y el 40% eran ya pacientes diagnosticados con depresión o estaban dentro de los que eran pues mayores de 75 años ¿no? entonces justo aquí también en este cuadro nos muestra ¿no? que para ver sus datos epidemiológicos es importante resaltar las características sociodemográficas en estos pacientes ¿no? y podemos ver pues que aquí en cuanto a la edad en personas mayores de 75 años va a haber una alta tasa ¿no? así mismo en cuanto ya habíamos mencionado en cuanto al sexo femenino también en lugares de residencia en el caso en el caso de personas con depresión también en el grado de pobreza las personas con extrema pobreza pues suelen suelen ser quizá las más afectadas y bueno también viene a tallar el problema de la discapacidad ahora en cuanto a la etiopatogenia pues aquí puede tener diversas causas aquí las causas de depresión en la más común puede ser el déficit de la concentración de los neurotransmisores incluye también el polimorfismo en distintas proteínas reguladoras de los sistemas de neurotransmisión tanto también a nivel serotoninérgico y también los transportadores de serotonina ¿no? que incluso el que es el factor neurotrófico derivado del cerebro que está pues estrechamente relacionado en estos procesos de neuroplasticidad y neurogenicidad ¿no? que también se puede ver afectado ahora y esto pues a veces ya suele condicionar el factor genético y algunos síntomas pues por ejemplo suele darse como en el trastorno de humor la disminución de la líbido el trastorno del sueño el trastorno de apetito entonces esto pues puede estar sugiriéndonos que quizá haya una alteración una disfunción a nivel del hipotálamo o del hipófisis ¿no? entonces aquí entonces se va a revisar que en que la actividad de los sistemas neuronales va a estar incrementado y entonces lo que se quiere ver o llevar en este en este esquema es es que la depresión pues no solamente va a tener una sola causa biológica sino que también va a haber ciertas variables psicosociales que van a contribuir ¿no? a que puedan desarrollarse estos cuadros depresivos ¿no? la depresión como tal aquí en en esta en este esquema pues vemos el ciclo de la depresión que tiene pues factores bueno causas estresores causas estresoras también causas en del comportamiento en problemas en cuanto a los problemas físicos y pensamientos y sentimientos ¿no? y en cuanto a las causas estresoras pues vemos las enfermedades o las o los antecedentes patológicos ya que vienen teniendo esos pacientes quizá problemas familiares ¿no? y a nivel físico se observa pues en pacientes que padecen insomnio que tienen dolor crónico falta de concentración y ya el apetito disminuido ¿no? y en cuanto al pensamiento pensamientos y sentimientos pues esos pacientes van a estar pues con un un cuadro de tristeza desesperanza ¿no? y en cuanto a la causa mediante el comportamiento pues viene a ser lo que es este el aislamiento social la falta de iniciativa y ya la productividad se encuentra disminuida ya no va a ser pues como una persona joven que de repente trabajaba aportaba y era bueno de acuerdo a su desarrollo se sentía más útil ¿no? aquí ya estos pacientes pues tienden a a ya ya no van a trabajar como antes no van a producir como antes entonces se les va a ver la productividad afectada disminuida y también es por eso pues que ellos pueden empezar con estas causas a a contraer pues ¿no? depresión ahora en cuanto a los factores de riesgo a la verdad de esto pues podemos ver que el proceso es multifactorial ¿no? porque iba a ser complejo porque la probabilidad de desarrollo va a depender de muchos factores ahora porque en el caso del adulto mayor los principales factores de importancia ya sea somático van a ser de la van a ser las comorbilidades pues que puedan presentar como ACV trastornos neurológicos enfermedad de Parkinson ¿no? presentar este también IMAS también presentar este bueno pacientes con con polifarmacia este pacientes también ocológicos ¿no? que tengan que tiendan a recibir frecuentemente radioterapias entonces por esto debemos tener en cuenta ¿no? que los adultos mayores son un grupo de población que tienen pues la la mayor cantidad de fármacos y estos son pues este son los que estos pacientes son los que consumen bastantes tratamientos de acuerdo también a las comorbilidades que ya van teniendo a las patologías que ellos ya vienen presentando pueden incluso estar en un promedio de 8 a 10 fármacos al día y esto es lo que va también lo que vemos que se aumenta más en el paciente que está hospitalizado incluso ¿no? y que bueno también pueden estar produciendo muchas sintomatologías de carácter depresivo también en estos pacientes ¿no? ahora como estamos comentando suele influir más en el sexo femenino ahora pacientes también que ya han tenido o tengan antecedentes de episodios depresivos y no habían sido detectados antes o no habían sido manejados de la mejor manera pacientes que están pues en duelo en la pérdida del bónyuge pérdida de familiares muy cercanos ¿no? entonces aquí vemos que el paciente empieza a tener también trastornos del sueño enfermedades agudas también sus enfermedades discapacitantes y entonces aquí vemos también como otro tipo de factores de riesgo precipitantes pues el abandono el sentimiento de desesperanza la crisis propia de la edad también las pérdidas económicas como ya estábamos comentando estos pacientes ya no no es que van a estar trabajando ya de manera constante sino que ya ellos cesan en la actividad laboral entonces aquí se agudizan los síntomas también debido a sus enfermedades crónicas que están presentando las comorbilidades y vemos también como factor precipitante pues la discapacidad y la disfuncionalidad que puede estar teniendo ahora qué tan dependiente es este paciente como ya estábamos revisando también en práctica el paciente que puede caminar solo el paciente que puede realizar sus actividades diarias como lavarse asiarse cambiarse solo o si es un paciente ya muy dependiente que tiene que contar con un familiar o un personal que lo atienda de inicio a fin y eso también va a ocasionar en estos pacientes a que atiendan mucho a la depresión ahora estas variables son las más importantes que aumentan el riesgo de depresión la viudez el aislamiento social la polifarmacia sobre todo y bueno el nivel socioeconómico bajo un dolor crónico que aqueja bastante a estos pacientes entonces también y bueno problemas de insomnio ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas pues nosotros aquí debemos ver que en el adulto mayor va a presentar en cuanto a las manifestaciones clínicas en cuanto a las características afectivas pues estos pacientes van a cursar con bastantes periodos de tristeza llanto se van a mostrar irritables apáticos van a estar con una sensación de soledad y también pues esto va a influir en el cuidado personal así que van a tener un deterioro de cuidado personal en cuanto a nivel cognitivo o cognoscitivo pues estos pacientes pueden tener ciertas ideas delirantes alucinaciones sentimientos de culpa desesperanzas o también ideas ideas suicidas o de que ya no quieren no ya para qué voy a vivir muchas veces a veces no sé si tenemos adultos mayores en casa eso también se escucha mucho estos pacientes que vienen con comorbilidades con su polifarmacia y viven aburridos aburridos de no ya para qué voy a vivir un montón de medicamentos tomo y no me hace nada y sí se escucha se escucha esos esos diálogos de lamentos en estos pacientes de la tercera edad y bueno a nivel somático también vemos que ellos pueden presentarse caleas de tensión en disminución del apetito ya el ya el abuelito ya no come como antes no como como una persona joven ya no pues no tiene ya disminución del apetito come poco y a esto sumado pues que también puede hacer que le caiga que de repente tenga problemas problemas gástricos y que ya las comidas ya le empiecen a caer mal y que empiece con sus síntomas intestinales y es por eso que ya también disminuye el apetito en estos pacientes alteración del sueño que también va a haber tensión muscular meteorismo ahora en cuanto a los criterios diagnósticos debemos tener en cuenta pues que aquí contamos con criterios de la DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría que son bueno universalmente aplicados y bueno van a ser de gran y van a ser de gran ayuda pues para el diagnóstico de la depresión según estos criterios para el diagnóstico de incluso de depresión mayor en pacientes en estos pacientes y aquí vemos que debe presentar al menos al menos cinco de los siguientes síntomas donde debe incluir uno de los dos primeros durante al menos dos semanas con cambios en la funcionalidad previa como por ejemplo el ánimo deprimido la disminución del interés por casi todas las actividades que pueda realizar en el día la pérdida o ganancia del apetito el insomnio o hipersomnia la agitación la agitación el entecimiento psicomotor la fatiga o pérdida de energía esto puede ser casi todos los días sentimientos de culpa o de sentirse inútil también que puede ser de manera excesiva estos abuelitos que dicen no ya no sirvo para nada no ya para qué sirvo entonces estos criterios también evalúan aquí disminución de la concentración o ya o ver la capacidad de tomar decisiones en estos pacientes pensamientos de muerte que son bien frecuentes acá ahora también síntomas que causan malestar significativo o deterioro a nivel social laboral o en otra área importante también hay que evaluar aquí no se atribuye efectos de una sustancia o afección médica no se explica por trastorno del espectro de esquizofrenia ni otro trastorno psicótico y en último ítem nunca ha presentado insomnio maníaco o hipomaníaco entonces va a ser importante también tener estos criterios del episodio depresivo mayor según la DSM-5 también tenemos criterios diagnósticos del episodio depresivo según la CIE-10 también va a ser muy importante conocerlos el punto A nos dice que el episodio depresivo debe durar al menos semanas B el episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastornos mental orgánicos C síndromes somáticos C pérdida importante del interés hay ausencia de las relaciones emocionales y de repente ante un acontecimiento importante y no genera respuesta despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual empeoramiento matutino del humor depresivo amanecen de muy mal humor pérdida marcada del apetito también pérdida de peso en el último mes entonces también tenemos estos criterios de la DSM-5 y los criterios del CIE-10 ahora en cuanto a las escalas de en cuanto a las escalas de valoración pues tenemos aquí existen varias escalas para valoración de síntomas depresivos entre ellos estamos viendo aquí la escala de que ha sido desarrollada para ser ampliamente vista pues en adulto en el adulto mayor y es un cuestionario que cuenta con 30 preguntas y en este caso esta es una versión corta de la escala de Yesavash por ejemplo si el paciente está satisfecho con su vida sí o no si es cero no es uno si ha renunciado muchas veces si ha renunciado muchas actividades si es uno y no es cero siente que su vida está vacía si es uno y no es cero si se encuentra a menudo aburrido sí o no si tiene a menudo buen ánimo si teme que algo le pase si se siente feliz muchas veces si también se siente a menudo abandonado si prefiere quedarse en casa a salir si quiere tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente si también piensa que es maravilloso vivir o si le cuesta iniciar nuevos proyectos si se siente lleno de energía o si siente que su situación es desesperada o si cree que hay mucha gente que está mejor que el paciente entonces aquí la interpretación es de 0 a 5 normal de 6 a 9 depresión leve y mayor a 10 es depresión ya una depresión establecida y también otra revisión sería la escala de Cornell en la que evalúa estos criterios como signos relacionados al estado de ánimo alteraciones del comportamiento signos físicos funciones clínicas en la que ve el sueño el cambio de humor si se despierta durante la noche o si se despierta lo más pronto en alteraciones del contenido del pensamiento bajo autoestima pesimismo ideas delirantes y la puntuación aquí es 0 es ausencia 1 es depresión moderada 2 es depresión severa y 9 es ya imposible desvalor también tenemos el cuadro de diagnóstico diferencial al que se hace la revisión aquí en cuanto a las patologías médicas y trastornos mentales en cuanto al diagnóstico diferencial podemos ver motivos metabólicos como diabetes patologías como hipo hipertiroidismo enfermedad de Cushing o de Addison también el motivo infeccioso también podría ser sífilis en tercera etapa infección por virus del Epstein-Barr o tuberculosis las neurológicas pueden ser por presentar Alzheimer o puede ser también Parkinson o epilepsia esclerosis múltiple y también a nivel neoplástico pues por presentar alguna carcinomatosis o cáncer y en cuanto a los trastornos mentales también puede ser trastorno de angustia de ansiedad obsesivo compulsivo trastorno bipolar distimia trastornos adaptativos o si está consumiendo algunas sustancias como alcohol de manera frecuente o cuadros de esquizofrenia en cuanto al abordaje de estos pacientes es importante que ante la depresión ante una depresión leve estos pacientes pues pueden luego de la evaluación pues se les puede realizar una educación psicológica en la cual aquí también en la depresión leve va a estar indicado bastante intervenciones psicológicas terapias no trabajar con el adulto mayor y con su cuidador con su entorno familiar de ser de ser el caso pues el abordaje con antidepresivos en una depresión moderada aquí ya viene también a tallar los antidepresivos o quizá un tratamiento combinado y en una depresión grave pues también es importante el tratamiento combinado intervenciones psicológicas de todas maneras las terapias y incluso ya podría verse el uso de diagnóstico por imágenes como una tomografía ahora es importante para revisar el fármaco que será adecuado para estos pacientes pues la respuesta a un tratamiento anterior si ya ha sido diagnosticado la respuesta al tratamiento antidepresivo en familiares que ya tienen también esta patología también las características clínicas van a ser importante ver en estos pacientes con cuadro depresivo y también el factor económico si se puede estos pacientes pueden adquirirlo o no se debe iniciar el tratamiento con dosis mínimas e incrementarlo de forma gradual de acuerdo a la clínica que tengan los pacientes y bueno debe serse responsable ya un familiar o un cuidador estos pacientes ya no deben estar solos ya en cuanto al al uso de fármacos hablando pues del tipo de tratamiento que debemos usar en cuanto a fármacos tenemos aquí el como antidepresivo pues el uso del citalopran el citalopran la sertralina la velafaxina y la mirtazapina ¿no? de acuerdo a esto debemos saber las dosis de inicio y las dosis promedio incluso la dosis máxima por día ¿no? por ejemplo el de la sertralina quizás su dosis de inicio sea 25 miligramos por día su dosis promedio puede hacer más de 50 miligramos por día y la dosis máxima aquí puede hacer este 200 miligramos por día y va a ser muy importante a esto conocer los efectos adversos más comunes de estos antidepresivos ¿no? como por ejemplo la dispepsia la cefalea la diarrea las náuseas los vómitos bueno disfunción sexual si estos pacientes todavía se encuentran sexualmente activos ¿no? este y hay efectos adversos de que comprometen más pues sería este la trombocitopenia ¿no? la hemorragia secundaria o la prolongación del diácter también la miotazapina como la de la afaxina también nos van a dar efectos adversos ¿no? como mareos faléa diaforese boca seca sedación aumento del apetito o aumento de peso en el caso de la miotazapina el efecto adverso más de más compromiso puede ser la hipertensión entonces es importante conocer ello para que también se pueda indicar el antidepresivo mejor a estos pacientes ¿no? sin dejar de lado pues las las terapias las terapias este psicológicas que que puedan ayudar a desenvolverse estos pacientes además de las terapias físicas que de todas maneras va a ser muy importante ¿no? para que este paciente estos pacientes se puedan despejar puedan este puedan mejorar su calidad de vida ¿no? eso sería todo doctora en cuanto a la depresión en adulto mayor gracias bien doctora siempre recordar que ustedes van a escoger el antidepresivo dependiendo de los síntomas blanco que tiene el paciente si por ejemplo ustedes ven que tienen un paciente que tiene mucho problema del sueño e hiporexia por ejemplo de repente les convenga iniciar con mi terapina si de repente tienen un paciente que tiene mucho dolor van a tener que evaluar la posibilidad de usar a mi treptilina obviamente conociendo los efectos secundarios para poder escoger cuál antidepresivo sería el mejor para el paciente que ustedes tienen si tienen un paciente que de repente tiene una polifarmacia mayor pues de repente van a tener que escoger ese taloprano siempre vean cuáles son los síntomas blancos cuáles son las molestias principales que tiene el paciente para de acuerdo a eso decidir cuál sería la mejor medicación revisar de acuerdo a los medicamentos que toma cuál va a tener menor interacción y cuáles pueden ser los efectos adversos para que después de ahí ustedes decían esto es lo que les voy a dar muy bien doctores ¿alguna pregunta? doctora discúlpeme por favor pero el doctor Rubén Sánchez acaba de escribir que nos está esperando en nuestra sala acabo de ver su mensaje doctores ya ok doctores por si acaso antes que me olvide les miren el chat les he mandado también una tarea para entregar a fin de la rotación que es acerca de unos electrocardiogramas quiero que me envíen dentro de la tarea al inicio cuáles son los valores normales que ustedes deben encontrar cuando leen un electrocardiograma que quiere decir cuál es la frecuencia cardíaca normal cuál es el valor de la onda P el PR el QR el QR el QT etcétera 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 dónde tienen que buscar por ejemplo la onda P cómo saben que un EKG está bien tomado que nos hagan que lo que nos hagan que lo que nos hagan